Pero a ver, la voy a irritar un poquito ustedes. Sí. Cuando una pareja normal se separa. Sí. Normal, fuera de jugadores, de ese tipo de gente de élite. ¿Pide una compensación? No, pedís lo que te corresponde de tus bienes gananciales. Si hay bienes gananciales, sí, pero es una compensación. ¿Pasa que no son vidas comparables? No, pasa que se llama compensación cuando sos concubina. ¿Comparable por qué? No, porque no son vidas comparables con cualquier trabajo normal. Claro. Porque cuando vos sos mujer de un jugador te tenés que ir afuera y tenés que dejar todo, tengas o no tengas laburo. No sé si se... Pero elegís. Sí, elegís. Elegís no es tampoco... Es un sacrificio, pero es injusto. Maite, sacame el feminismo acá. No, no, es injusto. No, no, no. Vos sos la bandera. Obvio, sí, sí. Pará. Es una elección, pero también es algo. Es una elección, pero no tenés lugar donde vivir, donde trabajar. ¿Elegís vivir como millonaria? No, no es así. ¿Y sí? ¿Cómo que no? No, porque yo me casé con un jugador de fútbol. A ver, una cosa es formar una familia distinta. Y ella también quiso formar una familia y no le salió. Bueno, pero el otro no quería. En realidad no siempre. ¿En el jugador de fútbol el padre? No, porque ella le dijo, no tenemos el hijo si no nos casamos. Pero te explico. El jugador de fútbol, la familia, el entorno... Eran novios. Y los padres, no, porque vivían juntos. Un novio es cuando cada uno vive en la casa, te pasa a buscar con el auto, vas a comer y te deposita. Cuando vos te pagan la obra social, te dan la tarjeta de crédito, tenés un montón de cosas. De demostrar que no tenés un papel firmado por la justicia, pero sos la mujer, loco. No, igual, perdón, quiero parar algo. El tema de la compensación, además, son... Perdón, quiero decir, el tema de la compensación económica, lo que vos tenés que demostrar en la justicia es que en todos esos años vos perdiste años tuyos dedicados a tu carrera y que podrías haber hecho un montón de plata. Perdón, contra la Modemismo, no creo que Janina Escripante hubiera hecho 15 millones de dólares como enseñadora interior. Ella está basándose en la carrera. Era Modemismo, dejó su carrera, sí. Pero también es selección. Sí, yo creo lo mismo. Pero la ley cambió, digo, obvio que es selección. Y nos protege un poco. Y lo que hace es proteger a aquel que es concubino. O sea, es así, desde que la ley cambió, es así, antes no podías hacer ningún tipo de reclamo. Pero tenés que demostrar... Al que dijiste no laburar, protege todo. No tenés mucho tiempo. Pero no es... A ver, no, con todo el amor del mundo no es elegir no laburar. Qué amónimo. No, no, te lo digo bien. Estamos hablando de guita, no estamos hablando de amor. Pará. Una chica y un chico están de novios. Sí. Yo aparte me siento tocada cuando decís eso, porque yo me casé con Diego Latorre y elegí no laburar mucho tiempo por la carrera futbolística de él. Y cuando yo me caso con Diego, yo era una contadora cualunque, ¿sí? De 23 años, 24, que podía trabajar en una empresa, que podía ganar de sueldo. Y estaba casada con Diego, que era un chico que jugaba al fútbol en Boca, que era el 10 de Boca, era muy bueno y le iba muy bien económicamente. Nos sentamos los dos inteligentemente, porque vos pensás en proyectos de familia, de futuro, y decís, ¿qué nos conviene? Quedarnos en Buenos Aires, yo juego en cualquier equipo y vos te pones contenta de contadora o nos vamos a Europa, vemos qué vamos haciendo. Y claro, cuando nos fuimos a Europa, yo dije, ¡ay, sí, voy a trabajar! ¿De qué? El tipo tiene libre los lunes y estás con él porque es sábado y domingo, el día que la gente descansa. ¿Trabajabas con él en los contratos o en los números o en la administración? Claro, al principio no. Bueno, ahí trabajabas. Y como soy... Bueno, pero al principio no. Y viví en Tenerife, viví en Salamanca, me empecé a mudar, digo, jugué en un montón de lugares y vas como creciendo y en un momento me empecé a involucrar. Viste, cuando le das un consejito a este contrato, sí, lo miraba y un día me dijo él, él fue muy bueno conmigo, por eso yo siempre cuando pongo en la balanza está bueno, me dijo, ¿no querés que lo eche el representante? Dejamos de pagar un porcentaje y te ocupás vos. Buena onda, nos sentamos los dos, yo era chica. Me podría haber equivocado, pues yo tenía 26, 27 años y no es que era la mega genia y me encontré con un tipo que ganaba mucha guita, no es fácil. Y de a poquito empecé a entender, me reunía, tengo este carácter. Y no fue todo por plata, porque vos te sentás y que ella se va a quedar acá trabajando de modelo y le va a decir al pocho, che, no fués en París porque yo quiero realizarme como modelo. Y cuando termina el señor la carrera... Bueno, si tu argumento es que dejaste tu carrera que tanto querías para pedir una compensación económica. Yo la dejé, pero no es compensación, es por el futuro de la familia, gracias a él. En mi caso, lo que está reclamando ella hoy es compensación y una suma que... Pero es distinto si vos te separás de la torre o Cintia que se separó de este hombre. Por dos motivos, porque vos estás casada y además tenés hijos en común. En el caso de ella ni siquiera hay hijos en común. Entonces ahí hace un poco de ruido. En mi caso tampoco se quería casar. Y se tuvo que casar porque cuando... No, no, se tuvo que casar porque cuando fuimos a Dubái, justamente con toda la cultura esa, que la verdad que bastante poco del último mundo, porque son el primer mundo, pero la verdad que en la moral y en el trato a la mujer son el último mundo. Entonces, para ir, algunas cosas y algunos trámites, incluso para tener obra social, yo tenía que estar casada, ¿entendés? Entonces era distinto. Yo ya tenía hija, sino... Tomás un trámite administrativo. Y estaba en un país que él tampoco ha jugado en los mejores países. Y en mi caso yo sí quería laburar. A mí sí me dolía no trabajar, ¿entendés? No, igual es feo que no se te casen, ¿eh? Yo al día que llegué y me bajé del avión me casé. Y él no quería casarse. Yo me casé en tres casas. Porque para ellos somos todas vividoras. Y yo ya tenía hijos. Una carrera, estabas en el mejor momento, como pasó con Wanda, por ejemplo. ¿Sí? Cuando se fue con Maxi López. Claro, claro que yo me equivoqué. Podría haber sido trabajando y facturando. O sea, tenía un trabajo... Yo lo entiendo, yo no. Yo era recién... Bueno, yo trabajaba en contadora. Pero ella era modelo. Podría haber seguido acá y uno nunca sabe. El porcho la ves y la odio a Janina cuando contó lo de Pedraza, las chociales. ¡Gracias!